...que estamos viviendo aquí mismo en Comadreja, que lo único que necesitamos es presentar al siguiente número, no tiene ni nombre. Así me acaban de decir, así que fuertes aplausos para los que se vienen, más fuertes aplausos para ellos y se vengan a ser muchas de ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos que sirve! ¡Vamos! ¡Vamos! Comadreja Pátula me presenta la profesión Rodríguez. ¡Vamos! Comadreja Pátula me presenta la profesión Rodríguez. Comadreja Pátula me presenta la profesión Rodríguez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!